Luz de Gas Radio Hoy en Luz de Gas Radio, el fotógrafo y la sal. Nos acompaña Juan Carlos Sánchez de la Madrid, sevillano y residente en Jerez, licenciado en periodismo por la Universidad de Sevilla, que comenzó su carrera profesional como fotógrafo en distintos medios de comunicación, recorriendo medio mundo con su cámara. Ha recibido premios como el Fujipress Photo Hours y su trabajo ha sido ampliamente expuesto en galerías e instituciones. Fundó hace más de 20 años Montocultura, gestionando diferentes servicios y proyectos culturales para instituciones como el Ayuntamiento de Sevilla, Bienal de Flamenco, el World Press Photo y la Fundación Cajasol, entre otras. Juan Carlos Sánchez de la Madrid y su mujer, Macu Gómez, fundaron en 2020 Salinas de Cádiz, con su marca Dama Blanca. Un proyecto familiar que nace del impulso de dos personas enamoradas del mar, en un entorno privilegiado con más de 3.000 años de historia en el cultivo artesanal de la sal. Respetando, recuperando y conservando las tradiciones salineras y su ecosistema, sal marina virigen, flor de sal y escama de flor de sal son únicas, de producción limitada y cosechada artesanalmente en el Parque Natural Bahía de Cádiz, certificada como producción ecológica por la Unión Europea. Hoy, en Luz de Gas Radio, charlamos con un aventurero incansable que ha sabido valorar lo que tenemos frente a nuestras casas, el trabajo artesanal y el regalo que nos da cada día la madre naturaleza. El fotógrafo, gestor cultural y fundador de Salinas de Cádiz, Juan Carlos Sánchez de la Madrid. Buenas, Juan Carlos, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros y cómo pasa en un momento dado de la fotografía, la gestión cultural que continúas ejerciendo a la producción de sal. Hola, Juan. Primero, gracias por llamarnos. Empezamos justo en la pandemia. En la pandemia se ralentizó todo mucho el trabajo de exposiciones, de visitas guiadas, de proyectos educativos alrededor de los museos. Bueno, pues nos vimos, bueno, con más tiempo libre y decidimos y nos invitaron, nos invitaron a una visita en Cádiz justo en el 2021, en junio, cuando se abrió un poco la veda, la pandemia. Hicimos una visita al Parque Natural de Bahía de Cádiz a un despesque, ¿no? Y allí nos presentaron, bueno, conocimos lo que es un despesque y lo conocimos lo que es la flor de sal, que la desconocíamos por completo. Nos la enseñaron, la vimos y al día siguiente, pues empezamos a investigar, que tengo hermanos biólogos y nos enteramos que la Universidad de Cádiz, pues alquilaba unos terrenos para producir flor de sal y sal marina virgen. Y sin madurarlo ni pensarlo mucho, pues al día siguiente hablamos con la universidad y en una semana ya teníamos alquilada la salida. Un poco esa fue la historia. Porque además, ustedes no lo hacéis desde un despacho, literalmente estáis recolectando en la propia salina. Sí, vamos, ese fue nuestro proyecto, fue primero, pues aprendernos del salinero, Demetrio que está allí, que es hijo de salinero y nieto de salinero, pues aprender codo a codo con él, no nos voy a llegar allí, bueno, estos dos no van a durar aquí ni una semana, vamos, porque es un trabajo complejo y duro, ¿no? Entonces con él nos pusimos ahí mano a mano a aprender y hemos estado tres años, pensábamos que íbamos a hacer más rápido todo, pero hemos estado en estos tres primeros años antes de sacar la sal al mercado, pues viendo cómo podemos mejorar la producción, los costes que tiene, la capacidad y los kilos que podemos producir de las distintas sales, cómo podemos mejorar las herramientas que tenían allí, ¿no? Que eran las herramientas que había ido de generación en generación. Pues todo eso, hasta que no lo conseguimos, que fueron tres años de intenso trabajo, pues nos decidimos sacar la marca. Luego también investigando con el packaging a ver si empezamos con plástico, ya desechamos el plástico y los diseños. Y al final, pues todo eso nos llevó a que la sal saliera en agosto del año pasado. O sea, que han sido tres cosechas, tres años trabajando y la tercera cosecha fue cuando empezamos a, cuando nos atrevimos a comercializarla, ¿no? Porque si no, no sabíamos cómo, o sea, con lo que tú dices, Juan, queríamos estar ahí, ¿no? Al pie del cañón y saber cómo se trabaja. Un trabajo artesanal que tantas veces ha retratado Juan Carlos Sánchez de la Madrid. Si recordamos, por ejemplo, tu proyecto fotográfico de los coquineros de Doñana, fotos que además acompañabas con textos de escritores como Caballero Bonal, y ahora te vemos metido en faena. Son imágenes, si las comparamos, que tienen muchas cosas en común. Sí, la verdad que sí, porque yo siempre que he hecho fotos, ese proyecto de los coquineros, ¿no? Que me involucro mucho porque es un año o dos años de trabajo, o el de los riacheros, ¿no? Con las angulas en el Guadalquivir, o los pescadores del cerco, ¿no? Que van antes a, bueno, a Marruecos a pescar los boquerones. Pues yo siempre he querido estar al otro lado, ¿no? Tenía esa inquietud, esa inquietud de observar y ver cómo era ese trabajo de ellos, pero con siempre la nostalgia de que, ¿por qué no puedo estar yo al otro lado, no? Ese trabajo está tan duro y siempre tenía ganas de probarlo y de hacerlo. Entonces, ahora me he encontrado con la salina que se me ha puesto delante y hemos sido capaces de llevarlo a cabo, pero es igual, es exactamente igual de lo que yo veía que quería ser como ellos. ¿Qué satisfacciones da un trabajo artesanal como este? Hombre, pues da mucho, ¿no? Desde el punto de vista personal, pues al ver que al recuperar una salina artesanal, al recuperar la biodiversidad, ¿no? Pues, 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 pues te, bueno, te da, te da muchos ánimos para seguir trabajando también. También te das cuenta de que estás recuperando la historia de la, parte de la historia de la Bahía de Cádiz, que, bueno, que, que, que al recuperar, pues, todas estas tradiciones salineras, pues, no dejamos que desaparezca, ¿no? Entonces todo eso desde un punto personal te da una gran satisfacción, ¿no? De que estás haciendo algo por la naturaleza y estás haciendo algo por la historia, ¿no? Y por la etnografía de que no se pierdan nuestras costumbres, ¿no? Nuestros valores. Y luego también una, una cuestión también de, de saber que hay gente que no llegan a, a conocer la flor de sal, la salmerina virgen, pues, a educarlos, ¿no? O esa, o esa concienciación de que son sales naturales, que son salis que tienen todos los oligoelementos de la tabla periódica, que son beneficiosas para tu salud, que la sal no es mala. La mala es una mala sal, como un mal aceite, ¿sabes? Pero las cosas hay que, que darlas a conocer y esa es lo que nos sentimos más, más, más contentos, ¿no? De poder dar a conocer, pues, a mucha gente que desconoce, pues, este tipo de sal, ¿no? Están nuestras. No sé, no sé si te ha pasado o que haya alguien sorprendido de que te haya visto ejerciendo como gestor, como te hemos visto, además, que es increíble cuando hace sus exposiciones o las gestiona. Y no sé si te ha pasado que le sorprenda verte a alguien después metido en faena, con la ropa ahí, trabajando en la salina. Bueno, sí. De hecho, vamos, seguimos trabajando con Montocultura, seguimos con proyectos. Ahora tengo un comisario de una exposición en mayo, ¿no? Pero que, bueno, lo primero que sorprende son mis hijos, ¿no? Cuando le preguntan a tu padre qué es, tienen un lío los pobres y te da vergüenza decir que salinero, una cosa absurda, ¿no? Algo tan bonito y tan poético, ¿no? Pero no estamos acostumbrados aquí en España a que se valore el trabajo artesanal, ¿no? Parece que el trabajo artesanal es un trabajo de segunda división, ¿no? Entonces, pues también ese reto, ¿no? De decir por qué va a ser un trabajo así, un trabajo maravilloso este trabajo de recuperar sal. Y sí, los periodistas, bueno, yo soy periodista también, pero es un buen titular, el fotógrafo que se pasa a la sal o el fotógrafo salinero, que siempre se hace hincapié un poco en la actividad que ha tenido uno normal o anteriormente. Pero, bueno, en la vida estamos para aprender y desaprender y volver a aprender, ¿sabes? Y ese es nuestro principio de Macu y mío, ¿no? De sorprendernos con las cosas y, bueno, y poner énfasis e ilusión en algo nuevo, que también es agradable no tener siempre la rutina del día a día de lo mismo. Claro que sí. Precisamente así hemos titulado el episodio de hoy de Luz de Garradio, El fotógrafo y la sal. Y precisamente, Juan Carlos, otra similitud que encontramos en otros proyectos fotográficos tuyos, los viajes por Rusia y los países bálticos buscando el frío y la nieve, es el blanco, el blanco que ahora te rodea en la salina. El fotógrafo y la sal. Mira, el blanco, desde el punto de vista estético, es muy poético, ¿no? Y luego también te da mucha paz, ¿no? Te da mucha paz ese color tan, bueno, tan neutro, pero tan homogéneo, con integrado perfectamente ese color blanco que luego se convierte en rosáceo por la dunaniela marina, ¿no? Una bacteria que vive o convive con la sal en esas aguas tan salinas. Los muros de la marisma, ¿no? Con ese marrón, ¿no? O beige claro, ¿no? O esas hojas pálidas de la salicornia, ¿no? De las plantas salineras. Pues todo eso te crea ahí, desde el punto de vista estético, un espacio que se disfruta, ¿no? Y te trae una paz y una calma espectacular. Luego escuchas los sonidos de tanto el viento como de los pájaros, o las aves, ¿no? Que anidan allí gracias a que limpiamos los muros y ya pueden volver a criar. Porque son aves que crían en espacios abiertos, que antes criábamos. Se vienen criando en las pocas dunas que dan en la costa, pero al no ver tanta duna, pues se tienen que buscar, o la marisma es un gran refugio para ellas, como para el chulitejo, patinegro, ¿no? Aves en peligro de extinción en la bahía de Cádiz, ¿no? O la boceta, o la cigüeñuela. Entonces, escuchas cómo cantan, cómo protegen en primavera a sus huevos, a sus hijos de nosotros, porque convivimos con ellos, ¿no? De hecho, entramos a cosechar un par o dos de semanas más tarde, porque estamos esperando que lo pongan huevos, las abocetas, los chulitejos, ¿no? Y nos integremos un poco, ellos se relajen y vean que es una convivencia entre ellos y nosotros y puedan ellos estar a gusto. Pero eso es maravilloso. Esa estética, ¿no? Y esa capacidad de convivir con las aves. Y tantas horas allí, no sé si sigues pensando que el momento quizás más fotogénico sigue siendo la hora azul, o todas las horas tienen su encanto. Bueno, allí, desgraciadamente, como siempre voy a trabajar, todavía no me he puesto en serie a hacer fotos, porque te agobia, y me llevo la cámara y nunca la uso porque tienes que recoger sal y se te va la luz. Son muchas horas, como dice, la flor de sal es una sal que cristaliza en lo alto del agua, de la salina, del tajo. Y si no la recoges antes de que oscurezca, con la humedad la pierdo. Entonces, te obsesionas un poco con todo ese proceso de trabajo y nunca hago fotos, la verdad es que nunca hago fotos. Y este año ya me he propuesto organizarme para... Ya tenemos cierta ayuda, entonces estamos más relajados y podemos dedicar más tiempo a fotografiar lo que hemos visto, pero no hemos podido fotografiar. Pero no obstante, a mí las salinas son luces muy duras, ¿no? Evidentemente a mediodía y por la mañana es muy poético y por la noche igual, ¿no? Es una luces muy característica de la Bahía de Cádiz con este sol tan naranja, ¿no? El blanco da nombre a vuestra marca, dama blanca incluso. ¿La sal de verdad es blanca? Bueno, la sal es la luz que absorbe, ¿no? Pero bueno, pero que tiene... Sí, es blanca, ¿no? Allí la ves blanca. Luego también es un poquito, cuando la cosecha, es un poquito rosácea, ¿no? Tiene cierto aire al rosa, por lo que hemos dicho, pues esa bacteria que es la dunaniela marina, ¿no? Que convive, ¿no? Y eso tiene unos carotenos que te convierten el agua en naranja, ¿no? Por hecho, los flamencos son naranjas, ¿no? Como en artemia salina, que son unos cámaros pequeñitos filtradores y si el agua está naranja por la dunaniela, pues entonces los flamencos tienen ese cierto color rosáceo y eso les ayuda. Pero que la sal, bueno, en realidad, la sal de Cádiz es muy blanca con cierto toque rosáceo, pero cuando se seca se pone blanca, blanca, blanca neutra a diferencia de la sal francesa, ¿no? La sal francesa o la flor de sal francesa de Guéran, por ejemplo, son sales grisáceas. Ellos les llaman sal gris, ¿por qué? No porque sea gris la sal, sino porque en Francia, para tú poder cosechar sal, tienes que tener un buen sol, como aquí, una buena temperatura alta, para que el tajo, en la parte de abajo del tajo, sea firme y duro, ¿no? Y se pise y no llegues al fango, porque todo lo que hay es una capa, debajo lo que hay es una capa muy gruesa de fango, que te mantiene la temperatura, es decir, está más caliente el agua del tajo y puede crear sal. Pero en Francia, al llover tanto y no hace tanto calor como aquí, pues ese tajo no ha cristalizado la sal abajo, no te ha formado esa capa madre. Entonces, ellos la tienen que mezclar o se les mezcla con el barro. Entonces, de un defecto, digamos, saca una virtud, ellos le llaman sal gris y entonces no es tan blanca, indudablemente, como la nuestra. Y el proceso, además, que parece que puede ser muy fácil, es muy laborioso. Además, como lo hacéis ustedes, muy artesanal. Creo que el agua llega desde el océano Atlántico al caño para pasar al estero, donde aumentará su grado de salinidad y temperatura. Estamos recogiendo textos de vuestra página web y donde vais describiendo, además, cómo la conseguís. ¿Cómo es este proceso? Muy artesanal. Bueno, este proceso ya viene de los fenicios, que encontraron este espacio tan maravilloso y dijeron, bueno, esto para cosechar sal es perfecto, sobre todo en esa época lo usaban para conservar y para asalar los alimentos. Entonces, bueno, ya lo que no hemos hecho es, en la bahía de Cádiz, el parque natural, desgraciadamente, el 80% de los fenicios están abandonados, se están perdiendo en todos estos, digamos, espacios que los fenicios crearon, ¿sabes? De hecho, las salinas de los pocos espacios que le ha modificado el hombre, ¿no? O las marismas salineras, que es los pocos espacios que ha modificado el hombre y es bueno para la biodiversidad. Entonces, el agua que llega por el Tajo, sí, ha estado todo preparado, eso es lo que se ha recuperado, ¿sabes? La Universidad de Cádiz se ha dedicado a recuperarlo con Alejandro Pérez Gustavo, ha hecho una labor muy importante ahí desde hace muchos años. Y el agua, como tú dices, ¿no? En el mar tenemos 35 gramos de sal por litro. Entonces, lo que hay que conseguir es cuando llega al Tajo, ¿vale? A donde lo recogemos y donde cristaliza, tiene que estar a 270 gramos por litro. Entonces, por eso tiene que hacer todo ese proceso que tú has descrito muy bien, Juan, ¿sabes? Para que la salinidad vaya subiendo y cristalice a la temperatura que debe cristalizar para que la sal pueda ser recogida, ¿no? Pero es un proceso que para eso está allí Demetrio, que es el maestro salinero y el que sabe perfectamente cuándo tiene que entrar al agua, cuándo tiene que abrir una compuerta, cuándo tiene que cerrar otra, y entonces eso es lo que hace que controle las distintas salinidades y podamos cosechar la sal con tranquilidad en verano. Pero luego el trabajo más duro, indudablemente físico, es el de recoger la sal, ¿no? Eso sí que es más duro, pero bueno, es como todo en la vida, ¿no? Te pones y el primer día dices que no puede y cuando llevas 15 días, pues dices, bueno, no es tan complejo, ¿no? Salinas de Cádiz, el nombre es perfecto, le viene que ni al pelo, y está enclavado dentro del Parque Natural Bahía de Cádiz. Y este espacio, como has dicho, inmenso, 10.000 hectáreas, que acogió en su época de máximo esplendor más de 150 salinas artesanales y que su número a día de hoy ha decaído a 5. ¿Qué pasó? Bueno, pues yo realmente no sé lo que pasó porque hay un problema. Simplemente en los años... Bueno, esto de que aparece en el frigorífico, en el refrigerador, para en los años 30, pues ya no se utilizaba la sal, ¿no? Tanto para conservar los alimentos, ¿no? Entonces, pues ahí se pierde ya parte de clientes, ¿no? Y en segundo lugar, pues ya empiezan las refinerías con las sales industriales, que eran más fáciles de hacer, ¿no? Entonces, la mano de obra cada vez artesanal iba desapareciendo porque el nombre de la migración del campo a la ciudad, pues todo eso afectó mucho. Luego ya en los años 70, los años 80, empezaron a reformar esos espacios y convertirlos en acuicultura, ¿no? Para la recogida o para criar peces, ¿no? En grandes piscinas. Entonces, transformaron un poco la salina. Luego eso, desapareció la acuicultura y han dejado, bueno, con todos esos cambios que han hecho, pues han destrozado muchas de la salina. Y luego también ha habido un problema con costas, que las familias salineras, pues, han sido expropiadas y ha pasado todos esos terrenos a costas. Entonces, tienes una concesión por 30 años. Entonces, no hemos sabido tampoco hacer un relevo generacional entre los salineros, ¿no? No hay hijos de salineros, quedan muy pocos. Solo está en San Fernando Manolo, de San Vicente, que es el que ha cogido el relevo de una salina con más de 100 años, ¿no? De antigüedad. Entonces, todo eso, pues, ha afectado muchísimo y aquí parece que no somos curiosos y parece que no le damos valor a lo que es nuestro. Y, pues, va sumando y así ha quedado todas esas pequeñas cosas que he dicho y llegamos a donde hemos llegado. De hecho, en Francia, como te he dicho, aparte de la sal gris, allí no hay un metro cuadrado libre de salina, ¿sabes? Es increíble. Si se queda algo, hay 50 o 100 personas haciendo una solicitud para cosechar sal, ¿sabes? Tienen una cooperativa, varias cooperativas, tanto en el norte como en el sur, las dos grandes salinas artesanales, las zonas salinas artesanales, y facturan millones de euros. Tienen miles de visitas, ¿sabes? Y lo tienen todo perfectamente estructurado. Tienen la sal que la venden con una fama mundial en todo el mundo. Y aquí tenemos igual o una sal distinta, blanca, pura, con muchísimos minerales, con un montón de oligoelementos fantásticos para tu salud, y no somos capaces de conseguir que la gente se interese por ello. Dicen que no es rentable. Bueno, no es rentable. Si es rentable, lo que pasa es que hay que trabajarlo. No es rentable si lo dejas ahí abandonado y no estudias y te implicas en el proyecto, ¿no? Pero yo creo que sí, que es rentable. Bueno, lo estamos viendo. Se puede ver en multitud de salinas, donde vayas, en páginas web, o si haces alguna visita, que en algunos casos una bolsita de sal es un producto de lujo. Sí. Bueno, sí. Es que en las flores de sal hay poca cantidad. Es muy costosa desde el punto de vista físico sacarla. Luego tiene un proceso también de elaboración manual, un poco de limpieza, de cribado, ¿no? Envasarla. Todo se hace manualmente. Entonces, entiendo que tampoco... Hoy me llamo a una cliente, por ejemplo, que nos compró la sal en verano. Oye, Juan Carlos, ¿en Sevilla dónde vendéis la sal? Ah, pues mira, dos sitios. Ahí que tenemos en Sevilla, en el mercado de Triana, allí y en Inés Rosales, en el centro de San Francisco. Ah, qué bien, no sé qué, no sé cuánto. Es que, claro, yo la compro, pero mis amigas dicen que es cara, pero digo, no lo entiendo. Si yo la compré en agosto y me costó nueve euros y medio y he vuelto a comprar otro bote en febrero, o sea, me he gastado en sal, ¿no? Un euro, o un euro veinte al mes. O sea, qué ridículo, ¿no? Que la gente, yo creo que no es consciente o ve algo que cuesta nueve euros y medio. Oye, pero eso no es una botella de vino que te la bebes en una hora, ¿sabes? O una cerveza que vale dos euros, un litro, no lo entiendo. Entonces la gente no acepta o no es capaz de ver más allá, ¿no? Y aparte de alimentarse bien, porque al final es alimentación sana. Y después... Me decía eso, perdona, mis amigas dicen que es cara, no la compra. Yo no las entiendo y me hacía gracia, ¿no? Porque es verdad. Entonces tenemos que hacer una labor de educación, ¿no? Y de concienciación. Y cómo se nota en la comida, ¿verdad? Cuando le echas una sal u otra, como el vinagre, en fin, como el aceite. La sal además es la sal de la vida, le dicen. O sea, casi lo que le da la puntilla a un buen plato, a una buena comida. Es muy importante en la alimentación. Para los cocineros, para los chefs, tienen que estar como lopos ellos con la sal, ¿no? Sí, lo que pasa es que, lo que tú dices, es la puntilla, ¿no? Porque tienes un buen aceite, un buen vinagre, pues le echas una buena sal, porque la sal es un potenciador de los alimentos. En realidad, no tienes que... Estamos acostumbrados a esa sal refinada que tú la echas ahí, ¿vale? Y te comes sal, y te gusta, porque ya estamos acostumbrados a como chupar esa sal, ¿no? En el alimento, pero el alimento se lo ha cargado, no disfrutas de una buena carne, un buen tomate aliñado, no lo notas, estás tomando sal. Entonces, este tipo de sal y la sal marina virgen y la flor de sal, lo que hacen es potenciar el sabor de los alimentos, son potenciadores, y tú, si lo haces bien, porque también tenemos que aprender a usar este tipo de sal, porque sal tiene un efecto más lento, tú la echas y parece que no has salado, pero en los tres o cuatro minutos te ha sacado todo el sabor. No tenemos que notar la sal, tenemos que notar todos esos sabores que te va a desprender esa buena carne o ese buen tomate. Y es lo que tenemos que, bueno, es lo que tenemos que aprender a utilizar. Y los chefs, bueno, pues los usan, no lo sé, no vendemos a muchos chefs, estamos ahí haciendo campañas, hemos trabajado con algunos y con los que trabajamos están muy contentos, porque no es lo mismo marinar un buen atún en una sal refinada que en una sal marina virgen, no tiene nada que ver, va a absorber mucho menos, va a estar mucho menos salado y va a potenciar mucho más el sabor. Y eso te lo vas a dar cuenta cuando marinas uno con sal refinada y cuando marinas uno con sal marina virgen. Y este experimento lo hemos hecho con Paco Ibarra, ahí el chef ejecutivo de la Fundación Cruz Campos, la Escuela de Hostelería, y está muy impresionado por los resultados, ¿sabes? Claro que se nota, para ser que hay que utilizarla, ¿no? También es un trabajo más, un reto. Claro que sí. Es que vamos, es un huevo frito, un huevo frito, se le echan una, nada, encima un poco de sal y se nota si es una sal o es otra. Varían, porque tenéis distintos tipos de sal, como hemos dicho ya también en la introducción, ¿en qué varía una y otra? ¿En los sabores? ¿En qué? Bueno, yo no soy un experto, me encantaría, pues ahí está un amigo, George de Oxley, que es un experto en estos sabores y en estos matices, ¿no? Y él te describe perfectamente la sal. Pero bueno, principalmente tenemos una sal marina virgen, ¿vale? que es la que cristaliza desde abajo arriba en la salina y que empieza a cristalizar en mayo y en agosto, en julio empezamos a sacarla tajo a tajo, entonces está como dos meses dentro del agua, entonces es una sal que la cogemos con la vara y entonces esa sal es muy dura y es muy gruesa, ¿no? Tiene entre un centímetro y un milímetro, es muy, depende del tajo porque el tajo lo divides en la mitad, tajo de poniente y tajo de levante, ¿sabes? Entonces un viento te hace una sal, viento de poniente, te hace una sal fina, ¿sabes? Muy delicada y el tajo de poniente y la parte de poniente desde el levante del tajo te hace una sal súper gorda, entonces tú la coges y mezclas las dos, ¿vale? Y y entonces esa sal la utilizamos para cocción, es decir, o para guisos, para que se diluya lentamente en un agua de una pasta o en unas papas con choc o en un guiso, ¿vale? Para eso lo usamos y luego la flor de sal que es muy delicada o que crece por las tardes cuatro o cinco horas y si no la coges desaparece, pues es muy suave, tú la coges en las manos y la presionas con los dedos y la pulverizas prácticamente, entonces ya esa se usa para platos ya terminados, ¿no? O en frío, que le llaman los cocineros, una buena carne a la plancha la echas al final o un buen pescado a la plancha, un tomate alineado o para incluso la repostería, para el chocolate, ¿no? Para la repostería es muy interesante, para los cócteles, las margaritas, por ejemplo, que mucha gente se le pone en el borde de sal, pero claro, el sal, si le una sal fuerte, pues la gente lo deja, pero ya trabajamos con algunos cócteles y estamos impresionados porque la gente que toma la margarita ya no deja en el borde de la sal, ¿no? Porque es tan suave y tan agradable que se la toma. Cada una tiene sus distintos usos, pero bueno, luego ya es la cuestión de investigar, ¿no? También le puedes echar una sal marina virgen a un plato a una buena carne que también lo va a hacer muy bien. Hombre, yo lo que digo es que la gente, igual que hace 30 años en Andalucía, bueno, en España en general, no se conocía el aceite que tomábamos a no ser que viviera en Jaén o en Córdoba y tuviera un olivar en la familia, pues tomaba un aceite normal que ibas al supermercado y tú cogías el primero que había, ¿sabes? Y ya todo el mundo te llama aceite de oliva virgen extra para una buena ensalada, ¿no? Si no te sabe raro, ¿no? Pues yo creo que quiero eso que la gente se tome una tostada con aceite de oliva virgen extra y una sal marina virgen, que esa es la diferencia, que si tienes que poner virgen, si no pones virgen es una sal marina, pero es una sal refinada que ha perdido todos sus minerales y su sal muchísimo más. Entonces, tienes que tomar una sal marina virgen, entonces esa combinación de los dos, lo que yo quiero es que la gente se quede en la cabeza, ¿sabes? Que es que, por lo menos que sepan que existe, igual que un olivar de oliva virgen extra una sal marina virgen y que esa es artesanal y que tiene unos sabores distintos a la sal refinada. Los lujos del paladar, hablabas de los cósteles, el tequila creo que también se toma, bueno, se toma con un poquito de sal a quien quiera. También, correcto, sí. Y me has nombrado algo que bueno, que la sal tan importante es, ahí, un tomate rajado con una buena sal se tiene que notar, eso seguro. Bueno, con vuestro trabajo, creo que lo has dicho antes, que estáis contribuyendo y recuperar además la biodiversidad de las salinas artesanales, porque creo que incluso durante los meses de abril y a mayo suspendéis la actividad del cultivo de la sal para favorecer los trabajos de investigación de la Universidad de Cádiz en la cría de especies como la boceta, la cigüeñela, el chorlitejo patinegro. Correcto, sí, claro, pero es que esto es, esto todo lo crea la Universidad de Cádiz con una serie de personas y entre ellas Alejandro Pérez Hurtado que sigue allí todavía después de muchos años y él es un enamorado de los pájaros de la ave de salina. Entonces, es fundamental, si no hay una salina o si no es la salina en esos muros que rodean los tajos, ¿vale? Si los abandonas, crece vegetación. Entonces, al crecer vegetación estas aves no crían porque necesitan espacios abiertos para criar, como decías antes, ellos crian, si tú vas a las dunas en Sanlúcar, por ejemplo, en la Jara, ahí en la punta de Montijo, pues hay unas pequeñas dunas que quedan todavía y si eres un poco observador, pues te das cuenta de que hay allí unos pequeños pajaritos por la duna corriendo que son allí principalmente hechos litejos y corridos. Entonces, ves que ahora en abril empiezan a poner sus huevos y están por allí, claro, criando a sus hijos y los ves como van para arriba y para abajo para que no, bueno, protegiendo a los nacimientos, ¿no? Entonces, eso es lo que ha hecho allí Alejandro, pues preparar aquello y nosotros nosotros lo que hacemos es continuar con la labor a partir de junio y en esos primeros de abril, de partir de abril, más o menos, abril, mayo, junio, pues ni labores ni labores de invierno porque así hay que prepararla en invierno para que estén en verano, pues paramos todo el proceso para que tengan tranquilidad para criar y eso es lo que hace también muy interesante todo nuestro proyecto que es lo que nos gusta, ¿no? Esa simbiosis entre todos. Estáis siendo ya además reconocido hace poco, hace unos días habéis sido premiado en ecodiseño el concurso organizado por Ecovalia con el patrocinio de Encaja Bio y la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía como mejor imagen de producto a la sal gorda, marina, virgen, ecológica por Dama Blanca, vuestra marca. Un concurso que además tiene como objetivo dar a conocer la importancia ya de la imagen sostenible. Estamos encantados porque como decían, bueno, esto es un proyecto que no sale de Macu y mío, que lo que no lo podemos hacer, tenemos que rodearnos de gente y de amigos que sepan un poco de qué estamos hablando tanto en la salina con la universidad y en el diseño pues contamos con el estudio de Abre Más Comunicación con Fernando Suárez, un estudio de Sevilla que está especializado o gran parte de su trabajo es alimentación y nos sentamos con él y desarrollamos todo el proyecto y Juan Carlos una salina como tú decías antes Juan, es blanco, el paisaje es muy neutro, no hay casi elementos, pues igual, decía Fernando Juan Carlos, menos es más, ¿sabes? Vamos a intentar poner los menos elementos que podamos y muchas veces no lo entiende el cliente nosotros, oye, que no hay nada, pero mira, funcionaba perfectamente y también es lo que nosotros queríamos y esa parte ha sido muy importante lo que tú dices y ya no solo es el envase porque el envase esos premios que nos han dado el de Cobali también nos han dado luego uno posterior en anuaria que eso nos lo han dado ahora en enero de un premio de diseño que participan muchas empresas españolas a nivel nacional y también nos han dado otro premio o hemos sido finalistas a mejor imagen de producto y ya no solo eso en el diseño sino hablando con Macu y con Fernando el bote el bote tiene un kilo que mucha gente dice Juan Carlos las tiendas al principio es muy grandes digo sí pero es que es mucho más sostenible no voy a hacer botes pequeños porque si hago botes pequeños tienes que consumir muchos más botes vamos a gastar muchos más botes mucho más material entonces por ejemplo tenemos un bote de un kilo la flor de sal es de 150 gramos porque la flor de sal dura muchísimo ¿sabes? y eso aguanta aguanta en el bote muchos más meses que una sal gorda yo lo quiero que la gente tenga en su casa esos botes en cartón reciclado en tapón de corcho que no usemos el plástico que los botes se hacen también en Cádiz en la provincia de Cádiz los corchos vienen de Sevilla entonces intentar que sea todo lo más cercano de China nuestros proveedores todos muy locales y muy cercanos que tengamos mucha cercanía con ellos casi nos hacemos muchos amigos de todo esto del corcho de la persona que nos hace los envases pues todo eso es súper importante para nosotros también tu mujer la has nombrado está a la par contigo en el proyecto y a pie de Salina como la hemos visto y tus cinco hijos también se implican también se bueno se mojan al principio con la novedad iban allí pero al final claro se metían eran muy pequeños porque tenía ocho años cuando empezaban más pequeños y allí se te perdían y al final se tiraban de barro hasta la cintura tenías que ir a sacarlo porque claro tú allí metes un pie donde no debes y acaba que te puedes ahogar en barro prácticamente entonces era un desastre y decidimos cuando íbamos a trabajar no venían los niños porque allí no avanzábamos mucho ¿sabes? íbamos allí a salvar niños y llegábamos todos a casa que pareciera que me hubieran dado un baño de barro pero bueno Macu sí se ha implicado mucho porque está bien dos personas con distinta visión es bueno ya estaba allí por supuesto en el primer momento al pie del cañón ahora está más apartada porque tiene ya también su ya tiene otro proyecto también que organiza ella que le lleva todo el año de trabajo pero bueno toda la parte de marketing de todo el tema de la estética de los envases ¿sabes? de la fotografía pues toda parte de comunicar pues también nos ayuda mucho y también vamos a recoger sal los dos ahora que empecemos la cosecha en junio pero bueno ya está también más orientada a su proyecto que se llama Mercadillo con Encanto y ha muchos años organizando Mercadillo por toda Andalucía Juan Carlos Sánchez de la Madrid y Macu Gómez que crearon esta empresa Salinas de Cádiz en el Parque Natural de Bahía de Cádiz y su marca Dama Blanca que ofrecen la mejor sal ¿creeis que habéis encontrado vuestro sitio? bueno en una parte sí entendemos que bueno nuestro sitio nuestro sitio está en muchos lugares pero una parte de nuestro lugar puede estar allí lo que sí nos gustaría es tener esa salina como he dicho alquilada pero a lo mejor tener nuestra propia salina es la ilusión de tener tu propio espacio y moldearlo a tus gustos y hacer las cosas a tu manera entonces eso sí que es un reto también importante pero bueno quién sabe si en un futuro lo haremos o no pero bueno es un espacio en nuestro sitio nosotros somos ellas de Cádiz yo soy de Sevilla pero mi padre es sanluqueño nos hemos criado mucho tiempo en Sanluca hemos criado muchas temporadas entonces nos sentimos a gusto vinculados a la naturaleza porque hemos estado muy vinculados en Yana viviendo enfrente y haciendo muchas cosas allí entonces sí es parte de digamos nuestro espacio nuestro espacio sí y puede ser parte o gran parte en nuestro sitio donde nos sentimos a gusto pues muchas gracias por enfocarnos la mirada por enseñarnos este paraíso y esta otra forma de ver el mundo y si nos quieres decir algo más ya para despedirnos pues nada Juan simplemente pues darte las gracias por esta interesante entrevista que hemos hecho y que nada que la gente sea consciente de que ya no solo es un proyecto de producir sal sino un proyecto de recuperación de las salinas artesanales recuperación de la biodiversidad tanto de las aves como de la fauna recuperación también del lenguaje salinero que no se pierda recuperación de las tradiciones que tampoco se pierdan de nosotros y recuperar las herramientas también que se trabajan y el vocabulario como he dicho antes entonces todo es un proyecto conjunto ¿no? que uno solo para vender no nos hace ilusión no nos motiva no nos motiva todo eso en su conjunto pues muchas gracias un fuerte abrazo pues muchas gracias Juan Lars Degas Radio Radio